Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, estamos en Another Brick in the Mall en el gameplay número 3, bueno vamos a ver, hemos expandido un poquito lo que es un segundito que me voy a colocar bien el casco que yo creo que no está bien, ahí, no creo, bueno hemos expandido un poquito lo que es nuestro supermercado, lo estoy pensando y creo que vamos a hacerlo todo como una única unidad quiere decir, va a ser un único almacén, todo esto tocho de grande y un único store con todo esto calculo, calculo que podré hacerlo, vale, lo que vamos a empezar a hacer va a ser construir foundations walls one, two, three, one, two, three, no, one, two, ahí la, ah, me he pasado uno de grande entonces bueno, claro, el puñetero muro, vale, no pasa nada, dos, dos, dos vamos a hacerlo así, vale, la puerta que vaya aquí ya está eh, walls, eh, te, 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 te objects ah, esto es de uno que to, 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 que to a ver, todo está bien así, más o menos, si está bien, uno, dos, tres, si, bueno, pero sigue, sigo superándome por uno, pero bueno, no pasa nada, bueno, lo que digo esto, walls, objects, eh, staff, door, que sería esta de aquí eh, ahora desde aquí, assign, store, storage desde aquí, pero quiero que, no quiero que sea este el storage 3, aunque si puede serlo, da igual siempre y cuando o sea, quiero decir, que pasaría si yo aquí hago esto así eso me gusta más, vale, que todo se considere un mismo storage y ahora para la tienda todo lo consideramos la misma tienda oh, sí con lo cual, como ya tenemos puesto aquí en manage, que el storage a ver, como era esto el storage 1 o sea, el storage, el store 2 está asignado al storage 1, me imagino no hace falta reasignar, porque yo creo que está solamente hay un storage, con lo cual está bien yo creo que esto estaría bien claro, esto queda así un poquito fula lo que podemos hacer es con el storage decirle que bajemos esto al 80% por un lado luego aquí este es el tema he estado pensando, pensando mmm, tampoco mucho, eh esto ¿qué pasaría? a ver, esto está pensado para hacer un grandísimo centro comercial con muchas cosas, ¿no? hacer una puerta aquí yo no sé si puedo subir carretera o si puedo hacer carretera entiendo que sí, ¿no? yo es que voy aprendiendo un poquito sobre la marcha objects, rootwork, rot efectivamente un poquito la idea coger y decir mira, tío hago una carretera por aquí y me meto aquí en un restaurante hago una puerta aquí vamos a hacerlo así, ¿vale? bueno ya sabéis que esto es una miniserie estamos en el gameplay 3 como mucho uno o dos gameplays más para ver alguna cosilla más además del supermercado y ya está esto claro esto requeriría para bien más mejor yo creo que sí mejor distribución de coger y decir joder, pues dejo toda esta zona entera para un producto todo esta para otro y aquí arriba todo para otro lo que pasa es que bueno ya que lo estamos haciendo así estos son dishes lights bulbs and electricity cookwave cooker y toys vamos a coger aquí vamos a poner aquí el tema de la comida bueno y el tema del frigorífico el tema de bueno, bueno mesas esto sí pero esto ya es cuestión de cuando hagamos el restaurante y todo eso esto pues está chulo ahora básicamente lo que me gustaría es hombre podría hacer no, pero ya lo hemos jodido porque esto ya no lo hemos cargado entiendo no esto va a ser todo supermercado el fridge o sea, el frigorífico pondremos también frigorífico y cosas de estas pero ahora mismo necesito shelves que sea aquí 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 tengo yo mi duda de esta de coger y cargarme esta esta de qué era de juguetes y esta de herramientas de coche vale juguetes y herramientas de coche lo pondremos aquí vamos que tienes curro ahora para rato chavalón con lo cual aquí build objects double door sería aquí así dejamos digamos derecho todo esto vale para que podamos irnos ya os digo sería dejar aquí un parque o algo y meter aquí otro un restaurante imaginaos no manage store no a ver manage store no cabe en peón eran dentro de tools car tools un segundito this object is not no es accesible como que no está asignado no voy a esperar a que finalice todo esto hay algo aquí que no estoy haciendo bien vamos a ver un segundito vamos a darle un poquito más vale a ver aquí en manage storage 1 si pues a ver si en principio igual le tengo que dar aquí a reasignar ya está no si pero no no me lo está haciendo bien storage y esto igual porque tengo que contratar a otro stock clerk de estos mirad aquí nos aparece un poquito de datos cuando ponemos el cursor encima esto es interesante este vamos a ponerle que vaya un pelín más adelante para que me cubra más la jornada a las dos así cubrimos toda la jornada y ya está si pero aquí hay algo que obviamente no está funcionando muy para allá hay algo aquí que no lo estamos haciendo bien dice que no es accesible este bueno pues no sé no lo no es accesible ni por clientes ni por el ni por el almacenero a ver no entiendo exactamente por qué porque teóricamente he asignado la zona esta es store 2 que es el supermercado oh mira que chulada bueno esto espero que me lo arreglen ya y ahí va ah vale ese es este el maintenance center el restroom requiere proyecto restrooms bowling restaurant si esto si esto ya sabes que con investigación se puede hacer no pero aquí la cuestión ahora es mira pues si que está accediendo como que no está accediendo o sea acaba de vamos al menos acaba de entrar por aquí pero jope vale voy a probar otra cosa ya os digo es posible que bien sea un bug o bien que yo lo esté haciendo algo mal y que no caiga ahora en que pero bueno esto no sé que significa vale vamos a hacer una cuestión vamos a generar una tienda son son store 2 vale vale no me deja ya asignar este left click tú asinas un vale esto si si tu selección sobre se sobrepone sobre una zona existente toda la misma zona será extendida click derecho para desasignar warning sé que la voy a armar gorda de hecho ya como podéis ver todo el mundo se marcha aquí pero bueno vamos a ver esto ahora vale si yo hago store a ver a ver a ver warning deselección cancel a ver un segundito tío uy que esto es storage la he jorobado tío store es esto hombre si yo vuelvo a hacerlo así que pasa que ahora esta si me la da por buena store incomplete requiere esto si si y storage si esto si pero esto ahora en manage asignamos este porque esta me la da ahora como val vale esta no me la da como válida porque probablemente vale ya está ya está bueno pues no sé simplemente quitando la zona y volviéndola a poner ha sido suficiente lo que pasa es que se me ha ido todo el mundo ya bueno esto vamos a meter venga esto mismo claro que pasa que está el día entero perdido ya manage el store y el storage en principio en principio está todo salvo que esto hemos dicho que es a las 6 de la mañana y esto es a las 12 de la noche el resto de gente se ha despedido el resto de gente quieto 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 se ha despedido a todo el mundo tío que putado vale esto es un tema de 6 de la mañana hasta las 6 y 8 14 hasta las 14 horas aproximadamente yo creo que es o 15 vale el stock clear 6 de la mañana y lo mismo este es muy bueno este va a empezar si empieza a las 2 de la tarde ya estos dos cubrirían todo el día pero solamente habría uno y lo mismo voy a hacer con con otro casi con otro stock clear de estos como este por ahora al menos tengo uno de cada vale tendré que reforzar pero bueno en principio vamos a dejarlo así porque esto ha sido un poquito caótico lo que hemos tenido que hacer vamos a darle aquí un poquito más de velocidad a esto está perdido el día entero cachis no no hay cajero no se lo están llevando todo sin pagar oh dios hijos de bueno que voy a hacer a ver podría cerrar la tienda ahora pero bueno vamos a dejarlo así un desastre o sea absoluto pérdidas absolutas obviamente no no vosotros tranquilos para qué vais nada 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 tranquilos no os preocupéis vale se cierra pues espero arreglar este desaguisado en este gameplay pero esto es una putada pondré otras dos cajas aquí yo creo que con cuatro a lo sumo tenemos de sobra yo creo que sí podría hacerlo esto incluso un poquito más grande pero es que no me voy a meter otra vez en reforma y que por lo que sea se me vaya otra vez las zonas tío darnos cuenta que el juego está en early access con lo cual hay cosas todavía pendientes de depurar pero bueno sobre todo que el juego sea divertido y yo creo que lo es vale yo creo que ahí sí que lo parece genial ya son las 6 de la tarde y las 6 de la mañana y ya empieza a venir aquí la gente menos mal venga quiero abrir aquí prisas venga venga eso es venga muy bien muy bien ahí está el campeón ya sabéis que solamente tenemos un trabajador tanto almacenero como cajero va a haber solamente uno reforzaré sobre todo cajeros voy a reforzar ya hay 4 cajeros hay que reforzar a partir de las 9 10 de la mañana o de las 12 igual wow fíjate como máximo son 10 los que se me permiten de cola creo que venía por aquí no sé cómo era esto no sé dónde lo leí pero eran 10 creo que la máxima cola que se nos permite aquí va en tema aparcamiento vamos bien o sea esto sobradete es maravillosamente bien pero cajeros eso a partir de las 12 hay que montar a otro entonces lo que voy a hacer va a ser una cuestión quieto aquí paramos eh manage vamos a empezar a contratar un cashier bueno quiero que sea joder no hay ninguno bueno tío hay uno que hay alguno que es rápido que es sociable que tiene paciencia este es bueno pero es mal cashier realmente joder pero tenía un cashier chulo guay pues este me atrae un poquito aunque no sea muy buen cajero 18,58 31,91 vale debe ser la capacidad que tiene digamos determina el nivel y la velocidad para hacer los checkouts o sea para pasar por caja para y eso simplemente es la velocidad de correr entonces me imagino walking speed pero entonces no es bueno no me interesa la rapidez porque en el momento que llega si es bueno la rapidez por ejemplo para el almacenero porque va a carga descarga no se que no se cuanto pero para este el momento que se queda en su puesto de trabajo ya no se mueve no pues todavía no vamos a contratar a nadie venga seguimos bueno mientras fijaos ya como se reparte un poquito el trabajo pero este ya se marcha enseguida para casa pero bueno ya está se marchó y solamente queda un nuevo cajero que es demasiado obviamente demasiado curro para él 3 6 7 8 9 10 es que son 10 muy bien el almacenero muy bien muy atento a todo quitos aquí no no bueno venga vamos a dejarlo así tío no se porque ahora no me ha dejado hacerlo como yo quería pero bueno venga 3 y 3 son 6 y 3 son 9 y 1 10 no esto es muy jodido esto hace falta aquí un refuerzo ojo y no tienes ya uno igual me ha venido algún otro mejor este es un cajero un poquito mejor ojo tío pero no tiene paciencia dice que la paciencia determina cual es el ratio de satisfacción de los clientes mientras esperan a la cola casi entonces tío no se tío cocinero tío es el nivel de cocina que determina la velocidad en la que cocina esto pues si cuando hagamos el restaurante pues puede estar bien pero no el janitor esto es para limpiar lo que pasa es que todavía no podemos limpiar tío yo no se como cuando empezaremos ahí a limpiar salvo un segundito pausa no lo contrataremos desde aquí no manage un segundito es un staff product si pero mine mine chance de esto staff vale janitor tío vale vale vamos a contratar un janitor ya sabéis que es para básicamente para que me mantenga limpio un poquito este por ejemplo si que hará falta por ejemplo que sea rápido vamos a contratar este como janitor vamos a ponerle un horario intermedio que podría ser algo parecido a esto no 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 de la mañana 10 hombre o podemos decirle que venga por la noche también es cierto o a las 11 de la noche que a las 11 de la noche ya no vienen en el tato o casi nadie vamos a hacerlo así de todas formas hemos dicho que en el store necesito y en el storage puedo no en el storage no me vale para en el store voy a contratar otro cajero de refuerzo nos ha venido uno nuevo este me empieza a gustar lo que pasa es que no tiene paciencia tío la sociabilidad por ejemplo determina la habilidad de los cajeros para por ejemplo dice no sé pero esto es bueno para el cajero voy a cogerme a este vale para este cajero quiero el refuerzo no al principio campeón lo quiero a la mitad aquí que venga a las 10 de la mañana 10 y 18 18 más tarde tío a las 12 pero cuántas horas trabaja este tío 12, 8, 20 pero esto son las 24 horas desde aquí contratándole a la 1 el mediodía trabaja hasta no contratándole aquí trabaja a las 15 horas trabaja toda la jornada vamos a hacerlo aquí a partir de las 12 del mediodía vale con lo cual es posible que ahora con este apoyo sí que podamos bueno pues vaya movida que me he metido tío yo que tenía pensado básicamente era mejorar esto y no nos va a dar tiempo o sea ni de coña bueno fijaos aquí la que hay armada 3, 6, 9, 10 o sea esto está el refuerzo este no me ha venido además hoy vendrá el día vendrá seguramente el día siguiente el janitor quiero que me empiece aquí a a limpiar esto traspasan fijaos como traspasan las estanterías esto me imagino que sea cuestión del mod o sea de la de la versión early access me imagino que todo esto poco a poco lo irán mejorando ojo chicos no no y el aparcamiento bueno pues sí ahí está el tema a ver sería dejar aquí un pasillo poner aquí otra otra de baldas no sé si aquí ha venido alguien a coger algo es posible que sí cuando se ponen aquí debajo como que no esquivan en vez de venir aquí arriba a coger lo que hay en esta balda no se pegan aquí se ponen encima de esta balda y cogen lo que hay aquí yo creo que eso es un tema que bueno habrá que tendrán que solucionar me imagino hemos perdido fijaos hemos perdido por la cola tío que la cola la se ha superado y bueno dos clientes han dejado el supermercado sin pagar no sin comprar nada porque las colas estaban completas eso es lo que se supone que hemos solucionado estos cuando están rojos que significa que están de mala hostia me da a mí que sí satisfacción sí bueno eso espero que ya se haya zanjado vamos a hacer un día más aunque ya llevamos casi media hora solamente para arreglar el marrón en el que me he metido tío vamos a darle máxima velocidad aquí no porque quietos aquí habéis visto el fallo que ha habido ¿no? se ha marchado una sin pagar porque el tío se me ha marchado antes de tiempo eso es porque la jornada no está bien y me ha parecido a mí eso antes también el cashier este a las 6 de la mañana el siguiente cashier no es a las 4 campeón es a las 15 o bueno o aquí no pasa nada siempre y cuando el otro llegue a esa hora de 12 y a ver ahí 15 a ver a ver a ver sí pero no es lo que yo quería esto cashier 14 este no cumpliría la jornada completa pues entonces tú te vienes un poquito antes venga 12 y tú a las 15 cashier cashier siempre va a haber uno aquí va bueno en este punto aquí va a haber uno pero bueno por lo menos yo creo yo creo que así me puede valer vamos a dejarlo así a ver venga vamos a ver vamos a hacer un día completo a ver si más o menos llegamos a la normalidad y ya en el siguiente gameplay pues nada aceleraremos esto y ya está aquí el janitor ya ha terminado con lo cual tocándose las narices pero bueno al menos está limpio ya el local y por qué no me recogen estas bolsas pues estas bolsas yo creo que no sé vale la licencia de restaurante creo que la hemos conseguido eh sí y en el siguiente gameplay ya por supuesto sí que acabaremos con todo este tema terminaremos todo esto y ya pues sería cuestión ya de empezar a pensar en otro edificio que probablemente sea el restaurante dejaremos aquí un parquecito yo no sé si podría construir aquí un cosas chulas un segundito vamos a dejarlo así floor tiles objects dentro de objects cosas chulas los palettes para el boss imagine y tal 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 sí pero están bloqueando todo esto o sea que el palet no me vale para nada el cloth rack esto es para ropa para vender ropa yo creo es como si las perchas estas típicas de tiendas checkout counter order counter esto no sé exactamente es para hacer pedidos pero no sé bueno el fast food esto bueno esto sería cuestión de hacerlo en un restaurante esto no hay problema arcade cabinet joder vending machine hay plantas fuentes pues sí pues colocar pues una fuente chula o algo así un parquecito chulo con un pequeño zona de aparcamiento aquí y montar aquí un restaurante tío esa es un poquito la idea vamos a darle un poquito caña necesito ver que esto más o menos ahora fluya la cola es asumible absolutamente por ahora fijaos como se ponen encima ¿no ves? y han vaciado esto no pasa nada porque enseguida viene este pero esto son me imagino que serán cuestiones que tendrán para mejorar fijaos esto ya no puede ser esta cola y ya es a las 12 tiene que venir otro sí ya viene otro menos mal que se reparta la cola perfecto vale más o menos me puede valer luego durante una hora se va a quedar uno porque este se marcha a comer o sea se deja el trabajo pero a la hora siguiente que se tiene que ser pues ahora las 3 teóricamente eso es se queda este solo pero se queda con una una cola limpia y a la hora siguiente ya viene la siguiente o sea perfecto de hecho podríamos hacer incluso que se queda una hora más solo pero bueno está bien yo creo que está bien yo creo que ya recuperamos un poquito los ingresos bueno fijaos como han bajado pero bueno esto yo creo que es por el día que hemos tenido de gastos de ayer apenas ingresos y cuestiones de estas yo creo que esto se el día de hoy será perfecto vamos a ver si esto ya funciona que si parece muy bien el almacenero el almacenero simplemente con que tengamos la jornada cubierta uno uno es suficiente no tenemos un supermercado demasiado grande y aquí queda otro que es perfecto hasta las 0000 o sea no te me vayas antes uno perfecto ahí tenemos otro ahí viene a limpiar el limpiador está genial y perfecto y ahora sí muy bien pues venga nada dejaremos este gameplay vamos a esperar un poquito que sea a las 6 de la mañana y lo dicho en el siguiente episodio vamos a finalizar con todo el tema este dos cajas más meteré seguramente baldas por aquí meteremos baldas de frío comida de frío que además lo habíamos investigado y todo eso vamos a ver aprovecharemos pues que tenemos esta la cadena de frío incluso alcohol pues casi seguro porque estamos a puntito también el night hours va a ser el siguiente bien porque esto teóricamente nos va a permitir abrir a todas horas seremos un abriremos eso las 24 horas podríamos abrir esto entiendo que es la la demanda que podría ser la demanda que cubrimos en all car tools probablemente esto es la demanda que cubrimos es posible que esto significa que por ejemplo aquí pudiéramos meter tal vez otra balda más de juguetes podría ser en esto pues lo cubrimos todo pero bueno el fast food sin duda alguna tío esto eso nos va a dejar pasta yo creo bueno 3 de la mañana hemos ganado 747 que bueno algo es algo no incluso más que el año que el año sí claro pero esto es normal esto es toda toda la inversión que hemos hecho mira esto es para pedir un préstamo que no lo no lo vamos a pedir está loco vale 5 y quietos aquí pausa esto y justamente además ha finalizado también la licencia de alcohol perfecto lo siguiente que podemos mirar si me interesa esto Night Towers la verdad mira y esto es comida congelada eso también me interesa bastante no no si aquí va a haber la de Dios Road Network permite la conexión adicional por otra entrada ya sabíais que no quieto hay que tenemos aquí otras conexiones tenemos realmente tres conexiones más que realmente no me hacen falta o sea estamos aquí todavía estamos una mierda realmente podría ir muchísimo más rápido en el sentido de que tengo mucha pasta vale pero bueno como digamos que esta partida es un poquito de prueba y todo eso pues voy un poquito a un ritmo en el cual podamos entender mejorar y aprender de los errores y ya está pero la verdad que tenemos dinero o sea si me he gastado 10.000 en hacer esta ampliación podría gastarme igual ponerle 20-30.000 y hago un restaurante echando leche si aún así pues tendría 150.000 y bueno pero bueno nada no pasa nada lo iremos haciendo poco a poco así que venga nada grabamos ya por aquí la partida estaríamos en YouTube 03 espero que lo estéis disfrutando minúsculas fuera ojo tío muchas gracias a todos y venga nos vemos sin falta quieto hay leches en el siguiente episodio hasta luego que nos vemos